¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, maestro? Aquí, tranquilo. ¿Está bueno el pasito? Oye, pues grabándome acá. Que vas a ser candidato, porque ahora los candidatos lo que hacen es bailar. Sí, pero candidato para Rey Feo del Carnaval Veracruz 2022. Bueno, yo pensé que ya estabas con el invitado. ¡Ya está ahí! Vamos a Jorge Cepeda Patterson. Jorge Cepeda Patterson, ¿cómo estás, maestro? Yo te conozco desde los años 90 cuando dirigías Siglo XXI en Guadalajara, ¿te acuerdas? Y luego sacaste público y fuimos a Guadalajara a vender el público en las calles para promocionar tu periódico, ¿te acuerdas? Sí, con Monsiváis y varios que fueron a apoyarnos. Muchísimas gracias, ¿cómo olvidarlo? Estuvo sabroso. Y además, pues hiciste una lana, porque la comisión de voceador no es... ¡Eso no la recibí nunca! Jorge Cepeda Patterson, pues bienvenido a Laverno. Qué bueno que estás con nosotros. Queríamos platicar contigo porque creo que estamos viviendo un momento bien interesante en cuanto al periodismo en México. En los últimos años ha habido de todo. Y si bien yo creo que todos estamos de acuerdo en que la crítica es no solo necesaria, sino indispensable, yo particularmente pienso que muchas de las cosas que estamos viendo en el periodismo no es precisamente crítica. Porque yo creo que las mentiras no son críticas, que la manipulación no es crítica, que las fake news no son críticas. Y pues sí hemos visto que muchos medios, los medios que casi siempre están, los medios tradicionales, están como muy de acuerdo. Yo creo que sería muy ingenuo no percibir este nado sincronizado que hay, ya en lo que yo llamaría una campaña, en contra pues del gobierno actual. Y el gobierno actual pues está respondiendo a esto y ya se dio ahí un ping pong bien interesante. ¿Tú cómo ves todo esto que ha estado pasando en los últimos meses y ahora en campaña? ¿Cómo ves tú? Primero yo diría que habría que ponerlo en contexto de una polarización compleja, intensa en la que se ha metido la sociedad mexicana en su conjunto. Ahorita entramos al tema de los medios que tiene matices en esta polarización, pero no perder de vista que ya a dos años, casi tres del sexenio, de un intento de cambio de régimen, como era de esperarse. Se han tocado muchos intereses, se ha intentado una transformación a tirones y jalones, a veces a codazos. Y esto ha provocado al final prácticamente un deslinde de la sociedad mexicana en dos mitades, o en dos porciones. Yo no sé si son mitades asimétricas. Creo que hay mucho más gente de un lado, pero los otros tienen mucho más recursos para hacerse oír. Pero en todo caso, es una bipolaridad la que estamos viviendo en su conjunto, no solo en la prensa. Incluso ustedes, yo, todos nuestros amigos, podemos atestiguar cómo las charlas de sobremesa, al interior de nuestras propias familias, hay una polarización, una división, y a veces las discusiones adquieren tonos más álgidos de los que uno quisiera. Dicho lo anterior, en efecto, la prensa y el poder se han, se quiere contaminado, o se han, han sido también pasto de esta intensidad en la controversia, en la polémica, con, habría que insistir, con determinados matices a los que ya apuntabas. Uno, me parece, tiene que ver con el hecho de que la administración de la 4T cambió las reglas que por décadas se habían instituido, que tenía que ver con un toma y daca en términos de publicidad. Y en esa medida, la mayor parte de los medios tradicionales, tanto televisión, radio, como prensa, habían construido su modelo de negocio apoyándose en gran medida en las partidas presupuestales que se esperaban. Al modificar estos criterios, en efecto, para los medios de comunicación tradicionales, la merma económica los pone absolutamente contra la pared. Y de esto ya, de entrada, genera, evidentemente, una actitud sesgada frente a la administración que los está haciendo, a ojos de ellos, víctimas de esta situación, ¿no? Habría que pensar si son víctimas o no, pero lo estoy planteando desde el lado del agravio que ellos perciben. Pero, ¿solo es por una cuestión económica? ¿No hay intereses políticos también? Justamente, iba a hacer tu tema. Si te esperas, por favor. Pero esto es importante. Imagínate el modus vivendi de Ilya Ortiz, en efecto, y equivalentes, con la merma de varios cientos de millones de pesos, que durante décadas estaban acostumbradas a manejar dentro de su presupuesto. Entonces, a ojos, a sus ojos, es casi una agresión, porque era un modo, era un estatus quo, pues, una manera de operar. Pero la segunda parte a la que apuntabas, en efecto, es tanto o más importante. Y tiene que ver con una visión del mundo, una noción de sociedad, una idea de nación, con la que, en particular, los propietarios de los medios, algunos columnistas también, que no solo también vieron afectados sus intereses, es decir, el primer factor, sino también hay que decirlo, hay razones ideológicas de concepción filosófica, política, que es antagónica a esta percepción que tiene la 4T de un cambio de régimen, de una mirada hacia los desprotegidos, mientras que columnistas, propietarios de los medios, muchos medios de la prensa, están más bien vinculados a una sociedad que venía caminando quizá con defectos, algunos de los cuales ellos criticaban, hay que decirlo, pero con el cual esencialmente estaban de acuerdo en lo fundamental. Solo les parecía que había negritos en el arroz, niveles de corrupción que había que corregir, etcétera, etcétera, pero ellos creían que México iba avanzando hacia esa modernidad, a esa articulación al primer mundo, supuestamente, etcétera. Cuando viene alguien y les dice, no, lo que estamos dejando atrás es al México profundo, que está desatendido y esto atenta contra la existencia misma de la vida en México, ahí ya no estuvieron de acuerdo. Pero hay también una razón ideológica y por eso es que se pueden rasgar las vestiduras con cierta autenticidad, porque en el fondo están luchando contra un modelo de vida que propone López Obrador, que no es el suyo. Oye, Jorge, fíjate que estaba yo leyendo tus columnas últimamente y también estás resaltando la actitud, la conducta política que tiene el INE con respecto a la 4T. A mí me gustaría mucho que nos explicaras un poquito más qué es lo que estás viendo de estos supuestos ataques, si son supuestos o si son reales. Yo creo que Córdoba y otros consejeros, los columnistas que los arropan, creo que tienen una genuina preocupación de que los planteamientos de López Obrador es una especie de al diablo las instituciones. Las comisiones de competencia, el equilibrio de poderes, las instituciones que han ido surgiendo independientemente del Ejecutivo, pues, y que se supone que son contrapesos y demás. Los organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera, un gran etcétera. Y el planteamiento de López Obrador, lo que dice es, a ver, fuimos fundando, o se fueron fundando todas esas instituciones supuestamente democráticas, al mismo tiempo que aumentó la corrupción, la desigualdad social, la desatención a los pobres en este país. Entonces, hay algo en su democracia que no está funcionando, porque, y lo dice él muy bien, Andrés Manuel, democracia que no redunda en beneficio del pueblo no es democracia, es solo una democracia formal, pero esto acaba siendo una especie de simulación. Entonces, cuando la 4T viene y se plantea decir, a ver, todas estas instituciones tendrían que responder a este fracaso, es agua y aceite hablando de lo mismo. Entonces, para retomar lo del INE, ellos están seriamente convencidos que la 4T represente un ataque a todo este entramado de instituciones, cuando en realidad lo que se está cuestionando es no funcionaron para lo que deberían funcionar. Entonces, hay un pleito de dos concepciones distintas, por un lado. Y por otro lado, me parece que los cuestionamientos continuos que ha hecho López Obrador los han sacado a ellos incluso de los propios equilibrios en la lógica de ellos mismos para acabar moviéndolos y determinando ya decisiones de parte de ellos que francamente sí me parecen sesgadas. Es decir, no pudieron cumplir cabalmente ni siquiera desde la propia perspectiva del árbitro que ellos se habían planteado una imparcialidad necesaria. Y en particular está en los fallos que nos tienen aquí polemizando. Esto de la sobrerepresentación que en efecto la norma tendría algo que decir al respecto a la sobrerepresentación del partido que resulte mayoritario en la Cámara de Diputados que luego tiene más escaños de los que debería, etcétera. No pareció molestarles en legislaciones anteriores, pero sí en esta. Y por otro lado, quizá Félix Salgado, yo en lo personal pienso que es un candidato impresentable por otras razones, pero en particular la falta por la que lo están inhabilitando para ser candidato, que es una falta administrativa por no haber entregado un reporte. El fallo del INE parece en efecto absolutamente desproporcionado, considerando los enormes delitos electorales que existían antes y que simplemente ameritaban multas económicas como tendría que haber sido el caso ahora. Y entonces parecería sí que de parte del INE hay dos medidas para calificar los que vienen, las fallas que vienen de Morena, entonces sí son respondidas con misil y bazooka, las fallas que vienen de los otros, los cuales son abonestados con un reclamo. Es como un árbitro que en el primer tiempo dejó pasarle cuchillas y patadas a un equipo y al primer empujón del otro equipo saca la tarjeta roja. Entonces tiene toda la razón el jugador, el capitán del equipo, en este caso López Obrador, en reclamar y decir oye, no es que esté cuestionando el arbitraje, estoy cuestionando a este árbitro que está haciendo una interpretación sesgada del reglamento. Vamos a la sección del fisgón. Los universos paralelos. Exactamente y regresamos, no te vayas, no se vayan ustedes tampoco. Venga. En materia de manipulación nuestra mente se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. En todos los universos, en todos los tiempos, los poderosos han buscado censurar, controlar y manipular la información. En nuestro universo, con el internet, la censura se volvió impracticable. Pero, en la era de las computadoras, los videojuegos y las redes sociales, surgieron nuevas técnicas para controlar la información y manipular a la gente. En México, como en todo el mundo, las grandes empresas de comunicación, los intelectuales del viejo régimen y los políticos más sucios, invierten millones en investigar cómo manipular a la opinión pública mediante operaciones psicológicas. Estas operaciones están dirigidas a la parte más inconsciente del cerebro, a los miedos y aspiraciones más irracionales de nuestra mente. No buscan que reflexionemos la información que nos dan, sino estimularnos con esa información para manipular nuestros sentimientos y afectos. Estas operaciones psicológicas se hacen en todo el mundo. son una nueva forma de guerra de control dirigida a la población. En 1991, el teórico de la guerra Martín van Krevelt publicó el libro La transformación de la guerra donde plantea que la población puede ser controlada mediante una guerra que manejaría una mezcla de propaganda y terror. En las operaciones psicológicas y mediáticas, un actor político honesto puede ser convertido en el peor de los canallas y el peor de los delincuentes puede convertirse en un héroe. Una decisión espeluznante puede ser presentada como un logro humanitario y una política sensata como un acto criminal. La forma más eficaz de combatir estas operaciones psicológicas es denunciarlas, mostrar cómo nos manipulan. Por eso, los que hacen estas campañas de manipulación siempre dicen que las campañas de desinformación no existen o que los golpes blandos son un invento de mentes paranoicas y enfermas. Sin embargo, estas campañas suelen ser masivas y muchos en este universo las hemos visto. Hace poco, el New York Times publicó un artículo en el que un youtuber de extrema derecha cuenta cómo hacía sus campañas de odio. La técnica era sencilla. Dice, céntrate en el conflicto, alimente el algoritmo, asegúrate de que todo lo que produces refuerza una narrativa, no te preocupes si no es verdad. ¿Y usted no ha visto nunca ese tipo de campañas? ¿A usted lo han tratado de manipular? ¿No ha sido testigo de cómo los locutores más desacreditados se presentan como los grandes defensores de la libertad de imprenta? ¿No ha visto nunca a los periodistas e intelectuales más deshonestos hacer campaña contra gente honrada? Volvemos en Chamuco TV, estamos hablando con Jorge Cepeda Patterson, periodista de larga trayectoria. Oye, Jorge, yo quería plantearte una cosa. Yo creo que los momentos que estamos viviendo actualmente básicamente es la disputa de dos modelos de nación. Es una disputa profunda y son dos modelos contrapuestos. lo que yo me pregunto es si quienes estamos trabajando en medios de comunicación estamos comunicándole o transmitiéndole a la gente las reflexiones y los datos necesarios para que entiendan que estamos viviendo una coyuntura así. En lugar de estar enfrascados en escaramuzas por tonterías todos los días, que creo que es lo que la mayoría de los medios hace, yo pienso que deberíamos de estar informándole a la gente y dándole elementos de análisis para entender la coyuntura que estamos viviendo. Incluso me planteo si nosotros lo estamos haciendo bien. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que es la responsabilidad fundamental en este momento del periodismo es comunicar a una parte de la comunidad consigo misma pues porque el abismo se está ensanchando el único diálogo que existe en este momento es el intercambio de insultos ya ni siquiera se ven los argumentos y en ese sentido cada una de las dos partes considera al otro no otra noción del mundo sino la versión equivocada y en ese y en ese sentido estamos creando una casa donde no cabría el otro y por desgracia vamos en esta nave porque digo a mí me encantaría y tengo algunos con nombre y apellido que me gustaría que vivieran mejor en otro país pero al final son un montón que hay que no hay manera más que tratar de entendernos de alguna manera encontrarnos en un espacio a medio camino evidentemente tenemos que negociar y negociar supone tratar de entender del otro aquello que puede ser aceptable y hacerle ver por qué es inaceptable lo que no podemos asumir pero también viceversa y yo creo que sí los medios y los periodistas tenemos aquí una responsabilidad inmensa para no dejarnos llevar en este río de militancias los periodistas no debemos ser militantes y a mí me da mucha pena que muchos de estos medios tradicionales ver las portadas de algunos periódicos convertidas absolutamente en en ataques unilaterales simplemente distorsionando o viendo el negro del arroz porque desde luego también hay hay errores y hay defectos en la administración porque nadie es perfecto pero simplemente informando de todo aquello que pueda perjudicar la imagen del otro también yo diría que López Obrador tiene parte en esta responsabilidad en esta polarización a mí me yo me quedaría con el López Obrador del discurso inaugural de su presidencia en donde invoca a todos los mexicanos por encima de nuestras diferencias hacer un paréntesis y mirar por los pobres yo creo que se sigue siendo una convocatoria que podría convencer a muchos otros a condición pues de no ver al otro como el adversario oye Jorge creo que acaba de tocar un punto que es importante porque si debe de buscarse este diálogo pero debe de haber un mínimo de requisitos para que pueda darse un diálogo y uno de ellos yo creo que es en el caso del periodismo pues la ética periodística y la la honestidad periodística y yo creo que hay muchos periodistas analistas y demás que no están jugando con ética tú acabas de mencionar algunas portadas de algunos medios yo personalmente creo que después de lo desprestigiado que quedaron los políticos y los partidos políticos en la elección del 2018 se refugiaron en los medios y hay medios como el Reforma que renunciaron a hacer periodismo y están haciendo política y lo están haciendo con deshonestidad periodística yo he visto muchas columnas sobre todo el Reforma en donde el analista el columnista empieza poniendo una premisa falsa y con base en esa premisa falsa empieza a hacer un análisis que evidentemente va a ser un análisis equivocado nosotros te quisimos invitar a ti entre otras cosas porque creemos que eres uno de los pocos analistas que no hacen esto sino que en verdad analizan objetivamente lo que está pasando tú como ves esta actitud de varios periodistas que tal vez no quieras decir tampoco nombres y apellidos pero que actúan así ante premisas falsas hacen análisis falsos para engañar a sus lectores continuamente y además son periodistas columnistas incluso yo digo ya medios que están prácticamente ya en la militancia política tratando de neutralizar las políticas de esta 4T de esta administración de tener a López Obrador y si es posible en las elecciones intermedias dar un cambio un giro al timón es decir están en la militancia entonces hace rato que dejaron de hacer periodismo lo que sí creo por otro lado es que son mucho menos importantes de lo que podríamos creer es decir de lo que ellos creen que son de lo que creen que son pero también de la importancia que le asignamos es decir yo también ahí estoy en desacuerdo con el presidente coincido con la mayor parte de sus banderas digo de entrada si no hubiera un López Obrador habría que inventarlo porque el país lo necesita necesita un giro necesita un cambio no podía seguir por donde iba pero al mismo tiempo en términos tácticos me parece a mí que gasta demasiado tiempo en los Loret de Mola en los Brozos en el Reforma porque hay cosas infinitamente más importantes que eso que que el Estado de la Nación que el jefe del Estado de la Nación dedicado a eso ¿por qué? mira si fueran tan importantes nunca habría llegado a la presidencia es decir ni Televisa ni TV Azteca ni esos medios ni esos columnistas estuvieron de acuerdo con él más bien estuvieron en desacuerdo con él y no obstante López Obrador ganó con más del 50% hoy lo aprueba más del 60% a pesar de toda la mierda que durante dos años esos medios de comunicación han estado tirando entonces yo pensaría que el presidente tendría cosas muchísimo más importantes porque solo le quedan tres años para transformar este país que seguir insistiendo un día sí y otro no a lo largo de estos 700 días de gobierno si el Reforma sí o el Reforma no cuando en realidad uno ya lo sabemos y dos hay mil cosas más importantes en que ocuparse me parece a mí ¿y no será que ha mantenido esa aceptación en esos niveles de aceptación precisamente porque se ha enfrentado a estos a estos medios? Ese es un buen punto ya de cálculo político que si esta polarización que parece alimentar el propio presidente en cierta medida él ha conseguido esta polarización o estás conmigo o estás contra mí hasta que en efecto la sociedad mexicana se ha dividido en dos políticamente es muy útil al presidente porque has dado en la clave permite mantener estos niveles de fervor de parte de mucha gente que siente que por vez primera hay alguien en Palacio Nacional que habla en su nombre y en contra de los abusadores que les han llevado a esta situación hasta ahí todo eso muy bien el problema es que el otro tercio eso es contra el otro polo que se le han pasado muy bien durante décadas al final son decisivos en la parte económica y si bien al presidente le va estupendamente bien con esa polarización en lo político en lo económico compromete mucho las bases para poner en actividad a el mercado a la IP que al final es responsable del 75% del PIB de este país y si no crecemos el pastel hay muy pocas posibilidades de hacer un mejor reparto del pastel porque López Obrador al final su criterio de éxito o fracaso después de 6 años va a ser cuánto pudo hacer en beneficio de los pobres cuánto pudo repartir mejor el pastel pero este pastel tiene que crecer y para eso necesita concitar niveles de interacción y de participación del otro tercio que al final es fundamental en la operación de la economía pero por desgracia se ha ido polarizando y enconchando y atrincherando y haciendo más difícil la posibilidad de un crecimiento sano mejor repartido ándale oye Jorge pues esto ya se puso sabroso pero se acabó se acabó se acabó para la tele pero tenemos el espacio en el plus de youtube que la gente ya bien conoce y así que cámbiese de pantallita porque nos vamos para allá no nos despedimos del todo contigo no más que para la gente de la tele mi querido Jorge te agradecemos muchísimo pues señores y señores ya estamos aquí de vuelta en el chamuco tv en el plus de youtube y muchas gracias por seguir con nosotros Jorge Cepeda Patterson está aquí en el estudio bueno en el estudio el Eric Clapton de los periodistas oh si oye Jorge hay otro tema ya hace rato que estábamos hablando de la democracia estábamos hablando de Lorenzo Córdoba y todo este abuso hay otro tema y cuando hablabas de la democracia me acordé también de la justicia entendiendo las dos visiones de país que se están encontrando encontronazos mejor dicho ahora en bastantes ámbitos el tema de la justicia López Obrador ha declarado de que está muy interesado en que Arturo Saldívar siga al frente de la Suprema Corte de Justicia para poder continuar con el proyecto de la 4T con la reforma con la reforma exactamente y bueno se acaba de aprobar prácticamente hoy que estamos grabando este programa hace rato amanecimos con la noticia de que pues esto ya va para adelante tú qué opinión tienes al respecto yo ahí difiero me parece que es una puedo entender los motivos del presidente porque también no nos engañemos esta este deseo surge de Palacio Nacional y es instrumentado a través de Partido Verde Morena pero sin duda tiene el espaldarazo del presidente que lo argumenta con cierta lógica diciendo que Saldívar es un presidente de la corte empático a los cambios en el sistema de justicia que son urgentes y efectivamente ahí concido totalmente que era impostergable esta reforma judicial lo que me incomoda es el manotazo la manera en que se implementa porque se instrumentó pues prácticamente como una chicanada a través del Partido Verde en el último minuto metido casi de contrabando para limitar la discusión sobre todo la discusión pública en la sociedad mexicana etcétera etcétera me recordó mucho las estrategias del PRI que usaba al par para meter en el último minuto lo que eran los proyectos vergonzantes pues y luego también pues sí contraviene lo que está escrito en la constitución parecería el típico caso en donde se asume que la rudeza si es necesaria o que este medio poco pulcro o sucio justifica es justificado por fines más altos y ahí yo sí difiero porque me parece que acaba invariablemente esta leyenda de el fin justifica medios impropios el fin bueno justifica medios malos acaba siendo la sepulturera normalmente de las convicciones en un país una vez que comienzas a hacer este tipo de cosas luego donde donde paras y sí me parece delicado porque para qué cambiar las leyes o la constitución a través de una norma que está de entrada violando o va en contra del espíritu de la constitución recordemos que los periodos de los ministros tanto de para ser presidentes como el ejercicio del ministro mismo así como los del INE deliberadamente no coinciden con el sexenio justamente para evitar que el ejecutivo los trabajase a modo y que darle un poco más de autonomía y esto no debemos saltárnoslo simplemente porque ahora hay un ejecutivo favorable o empático a las ideas que uno tiene porque si López Obrador lo hace con qué cara los periodistas que creemos en la ética con qué cara en el siguiente sexenio vamos a reclamar a un priista o a un panista no quiera Dios que haga este tipo de chicanadas que acorte el tiempo de un ministro que lo ajuste a su modo simplemente porque tiene mayoría en el Congreso esa parte a mí me resulta muy delicada y diría una cosa más yo creo que las dos grandes columnas en donde se vertebra el activo político y ideológico de López Obrador es por un lado su mirada hacia los pobres que era urgente en este país y que me parece casi un milagro en un país tan injusto que haya llegado a Palacio Nacional alguien que tiene como prioridad eso y la otra columna es su mirada ética es decir López Obrador y su combate a la deshonestidad a la corrupción al abuso a la tranza a la gandalle como forma de avanzar esa me parece a mí que es la otra columna vertebral que me hace creer en estas banderas y por eso me molesta tanto usar una argucia poco ética porque contraviene este enorme activo político que tiene López Obrador frente al resto de los políticos de este país que es la dignidad la honestidad la moral la ética eso pensaría eso pensaría yo oye Jorge si obviamente es indegable que tienes razón en lo que dices en los moditos digamos si hay un desaseo si hay una cosa bastante poco aceptable burda burda sin embargo hablábamos al principio del programa que lo que vivimos es la confrontación de dos proyectos de nación y estábamos hablando que uno de esos proyectos el neoliberal pues tiene a los medios a su disposición y tiene todo el recurso económico a su disposición para atacar y tirar al otro proyecto que está apenas naciendo o tratando de nacer y además también tiene en buena medida control del poder judicial aquí está el caso de los jueces y hay un juez hay uno en especial que disparan paros contra todos los proyectos del gobierno que si el aeropuerto que si el tren Maya que si la ley energética que no sé qué es decir si hay una rudeza proveniente de Palacio Nacional en este tema de la reforma al poder judicial y la permanencia del presidente de la Suprema Corte pero es que tienen prácticamente el control del poder judicial los adversarios entonces ¿cómo le haces? Yo creo que las tranzas las trampas las malas artes que en efecto están enfrente no sé no es conveniente responder a ellas con las mismas armas como se respondió en esta ocasión equivocadamente a mi juicio insisto cuando López Obrador dice no es posible responder a la violencia con más violencia me parece que el criterio se puede extender justamente a todo esta a este basurero del que acabas de hablar porque creo que perdemos más de lo que ganamos es decir con estas con esta resistencia que tiene todo este enorme poder poderes fácticos que están resistiendo que están atacando que están minando las propuestas de la 4T en efecto la tentación es responder con las mismas herramientas pero yo creo insisto que una un discurso honesto y justo acabaría conquistando a más que que lo que puede lograr con con esa rudeza o sea para ponerlo en términos de lucha libre pues sí de repente la tentación de morder la oreja portarse como rudo acorta acorta el camino pues de de para la victoria pero pues yo me moriré en la raya con con el blanco con el enmascarado de plata y pensando que al final el técnico acaba ganando más corazones que que el rudo y sus atajos ¿no? Bueno el santo era rudo ¿no? No era técnico era técnico eso me recuerda me acabas de hacer recordar a un programa que tuvimos hace ya varios meses con con Enrique Dussel donde el tema era la ética y la ética en la política entonces básicamente de lo que estamos hablando aquí es de ética ¿no es cierto? y es importante no perder de vista la ética porque porque es lo que marca una diferencia es lo que marca la diferencia y además que es muy bonito que López Obrador al final llega al poder con un discurso ética no es que traigamos la ética de las aulas filosóficas o de o de de Sócrates no es que López Obrador llegó al poder enarbolando la noción de limpiemos limpiemos el el mercado ¿no? entonces tiene mucho que ver con 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 sostener esta esta bandera en lugar de ceder a la tentación y en efecto morder la oreja simplemente porque se pudo se puso al alcance o porque es la única vía para deshacernos de la llave que nos tiene atosigados ¿no? pues al final el tema de hoy fue la ética porque también aplica a los medios de comunicación es decir no nos lo habíamos propuesto pero el tema de hoy fue la ética ¿no? sí qué bueno que que lo estamos hablando contigo porque tú tú tienes una noción de ética muy clara pero no cualquiera es decir la ética es algo que está olvidado que nadie piensa en esa que nadie actúa y no es moneda de uso corriente actualmente oye Jorge estamos entrando a las campañas electorales y van a ser un par de meses de poca ética de poca ética y de muchas mordidas en la oreja ¿tú cómo ves qué panorama ves enfrente en dos sentidos en el sentido político y en el sentido periodístico ¿qué crees que suceda en cuanto políticamente hablando ¿crees que Morena logre mantener la mayoría en fin las gubernaturas todo esto y cómo ves en el sentido desde el punto de vista periodístico cómo crees que los medios van a cubrir estas estas campañas van a ser eco de lo dasal de la política van a actuar con ética ¿tú cómo ves el panorama? Sí, bueno lo primero es el mundo electoral prostituido venido a menos porque hemos caído en la sociedad del espectáculo porque las redes sociales responden mucho más es mucho más viral cualquier insulto los candidatos bailando como los candidatos bailando bailando por una candidatura exacto y esto no es propio y exclusivamente de México entonces veremos campañas en donde las filtraciones y el escándalo sean el combustible y no las propuestas de de país el proyecto de sociedad el discurso responsable no vende un proyecto para asegurar el agua dentro de 10 años pero sí ridiculizar al candidato de oposición etcétera etcétera y aquí no hay partido que se libre y yo diría que ni país que se libre porque es un fenómeno cultural por desgracia uno de los males de nuestros tiempos y lo veremos sobre el resultado de la campaña yo creo que evidentemente Morena va a arrasar la pregunta es por cuánto y no es una pregunta menor evidentemente de las 15 gubernaturas se estima que 10 prácticamente son están en el bolsillo de Morena podría llegar hasta 13 al final evidentemente va a cambiar el mapa político que no había cambiado cambió lo federal y por la madre de todas las batallas ciertamente es la cámara en donde la gran pregunta es si se alcanzará la mayoría calificada yo creo que la mayoría relativa está totalmente al alcance de Morena es decir el 50% más uno sino Morena exclusivamente si Morena con sus aliados la gran pregunta es cuán lejos se van a quedar de la mayoría calificada que es la que permite los cambios constitucionales que López Obrador desearía para como él dice hacer las modificaciones el cambio de régimen irreversible y dejarlo en términos constitucionales esa va a ser la gran pregunta y es el thriller el suspenso que se va a levantar hasta el día después de los comicios también es muy probable que haya conflictos electorales allá donde los resultados sean por una pestaña en nuestro sistema electoral todavía no resiste estas esas pequeñas diferencias ahora la cobertura de los medios de las campañas por desgracia se va a contaminar de lo primero que decía otra vez si los políticos ya las campañas se han prostituido la conversación pública que se proyecta en los medios de comunicación está verdaderamente por los suelos en efecto lo que vamos a ver son escándalos espectáculo el show la frase altisonante sobre todo la frase descalificadora del otro porque es mucho más redundante cunde más políticamente una frase de ataque al adversario que un argumento que valida una posición propia una bandera propia y lo vemos todo el tiempo en las redes sociales con respecto a qué es lo viral entonces las campañas se están transformando en el probablemente en el momento menos menos digno de la vida social en nuestros países de hecho en cualquier país y particularmente en México con este nivel de polarización que vivimos no son buenos tiempos los que nos esperan de aquí y basta ver los anuncios los anuncios que hay en radio y en televisión en donde sí son prácticamente de lavadero pero es un poco como contradictorio o sentimientos encontrados porque por un lado a mí la verdad me da mucho gusto que el PRI y el PAN y el PRD pues estén a punto de desaparecer pero por otro lado no es muy halagüeño muy bueno o muy positivo que haya un partido tan poderoso lo ideal sería que hubiera sí de veras contrapesos pero contrapesos con ética ese es el tema yo creo que sea insistente pero es que yo creo que la ética es el gran referente que debemos tener por ejemplo si lo ves todo desde la ética entonces te explicas por qué está tan mal es decir el INE está actuando mal porque está actuando sin ética si ya no digamos los partidos efectivamente Morena debería ser el partido que diera el ejemplo de la ética pero por ejemplo esta semana pasó lo de este señor David Monreal y entonces había dos videos uno donde claramente manosea a la mujer y otro donde aparentemente es un movimiento accidental uno de los dos videos está manipulado yo recuerdo que lo comenté con Pepe y dije el problema es que no sé cuál es el manipulado porque tan capaces son unos como los otros de haberlo manipulado entonces el tema es que por la ausencia de ética por la ausencia de ética y eso es el gran tema Morena y sus candidatos deberían ser el ejemplo de la ética porque además todo parece apuntar a que el video alterado es el que trata de defender a la comunidad entonces el tema es la ética aquí y yo creo que vuelvo a lo que decíamos al principio yo creo que la responsabilidad de quienes estamos en los medios es partir de la ética y hablar de la ética porque sin eso todo es un todo es un lodazal incluso incluso fíjate el PRI y el PAN solo pueden ganar puntos a través del enlodar porque todavía no a casi tres años todavía no construyen una propuesta frente a los problemas de México que ellos generaron y que hicieron que López Obrador llegara al poder lo menos que podrían haber hecho en estos tres años es decir bueno frente a las alternativas que ofrece Morena o López Obrador nosotros frente a la injusticia frente a la inseguridad frente a la pobreza frente a qué hacer a este México sumergido pues ya hemos cambiado y hemos replanteado y proponemos esto para resolver pero ni siquiera se han intentado lavar la cara es decir la única propuesta que ellos traen es decir esto esto está mal este que llegó a sentarse al poder está mal sin el mínimo de autocrítica de los 20 años que pasaron donde estuvieron ellos en el poder y generaron estos problemas que hicieron que López Obrador llegara al poder entonces mientras ellos éticamente no se den no hagan la autocrítica para decir fallamos pero traemos ahora esta respuesta Morena no es la única alternativa al al 60% 70% de la gente que necesita en este país nosotros traemos estas propuestas pero mientras no exista su único planteamiento es enlodar al que está arriba mientras que Morena mal que bien podemos estar de acuerdo con unas cosas o no pero al final es el único que está planteando qué hacer con estos dos tercios del México profundo que necesita una respuesta y ya porque si no la tenemos la va a arrebatar yo quisiera insistir bueno en el hecho de que si yo decía si no hubiera López Obrador había que inventarlo no es una frase simplemente lo que quiero decir es que la gente cree la gente que es opuesta a López Obrador cree que si se deshace de él se resolvió el problema lo que no se dan cuenta es que López Obrador está ahí porque hay un 60% de gente muy muy encabronada si no estuviera ahí el riesgo de inestabilidad política en este país sería del carajo más bien agradezcan que hay alguien en este momento en Palacio Nacional que habla en nombre de ellos y que puede canalizar políticamente toda esta rabia social que de otra manera se hubiera expresado de formas muy muy peligrosas para todo el país es cierto yo iba a decir que creo que ni aunque hicieran una autocrítica les funcionaría porque más sonaría absolutamente falsa hipócrita también es cierto porque más sería devastadora yo creo que está es tal el desprestigio si fuera honesta sería devastadora después de décadas en el poder y de haber hecho lo que hicieron están absolutamente desprestigiados y se anulan ya a sí mismos tuvo que venir un empresario a agruparlos y a lanzarlos como propuesta ¿tú cómo ves el papel de Claudio X. González en todo esto que está sucediendo? Bueno pues otra vez yo no lo conozco en lo personal tampoco tengo muchas ganas el X no sé exactamente ¿qué es el X? dicho sea de paso ¿ustedes saben? Javier o algo así Jicotenka Claudio Jicotenka con razón se lo borró porque claro el Jicotenka era del México profundo qué vergüenza suena más chic Claudio suena como a los X-Men exacto o le quitaron las otras dos X no lo que pensaría es que al final ellos están defendiendo un un modo de vida privilegiado les iba muy bien en su México en ese México el tercio emergido pues en los vagones de primera pues les iba muy bien ignorando que había atrás un montón de vagones de segunda y tercera y de repente cuando les dicen oigan vamos ya a mezclar para que estos puedan comer también aquí dormir allá y ustedes están defendiendo están defendiendo con el cuchillo entre los dientes su modo de vida privilegiado que tampoco hay que hay que espantarse ¿no? y y también como decía de López Obrador pues qué bueno que operen en lo en lo abierto es decir pensando para quitarle un poco de de ácido al asunto yo digo que es absolutamente normal y que creo que López Obrador también lo piensa así es decir aquí lo lo que verdaderamente sería terrible que empezáramos a ver estrategias pinochetistas cuando Salvador Allende todavía estaba en el poder de boicot de hambrunas provocadas de saqueos de sabotajes pues en la economía productiva mientras se organicen en términos electorales con panfletos con reuniones tratando de traer a empresarios a su causa política etcétera se vale y de eso se trata la democracia como bien lo ha dicho el propio presidente mejor hacerlo a la luz abierta y pues están defendiendo su modo de vida y sus privilegios y desde luego López Obrador está también en su derecho uno de hacerlo notar y dos de defenderse y encararlo oye y no crees que haya ese riesgo precisamente ahora que si sucede lo que acabas de comentar que es muy probable que Morena arrase al darse cuenta de eso no crees que hay el riesgo de que decidan tomar actitudes mucho más radicales incluso como mencionas pinochetistas ya de abierto este desequilibrio pues desestabilidad esa es la parte esa es la parte preocupante también hay que decirlo que pese a su hostilidad verbal a su radicalidad oratoria de López Obrador que no se no se tienta el corazón para tacharlos y llenarlos de adjetivos en realidad en esas polarizaciones ya en la práctica se ha mostrado muy muy responsable incluso lo dice una y otra vez desde el 2006 cuando el paro en reforma en realidad fue una vía pacífica para protestar por una por un fraude brutal por una ofensa política brutal que a ojos de muchos debió haber ameritado algo mucho más radical y no obstante López Obrador tiene una veta gandiana ahí ¿por qué lo digo? porque claro lo peor sería meternos en un pasar del box de sombra a golpes reales donde empresarios comenzaran a hacer algún tipo de boicot como esta y luego López Obrador recurriera a estrategias de Salvador Allende decir bueno les mando una marcha 200 mil manifestaciones manifestantes populares y les paro su fábrica con lo cual empezamos a entrar a descender en el tobogán a algo que podría volverse absolutamente incontrolable yo creo yo creo que mientras los adversarios políticos se lo estén planteando como lo están haciendo con una confrontación abierta y de todos los días de proyectos de nación se vale mientras no se pase a esas vías subterráneas de causar daño uno al otro me parece que todo es transitable y yo confío por lo menos en la parte de López Obrador de que va a mantener el litigio en la superficie por eso a veces a mí me pesa su hostilidad verbal porque me parece que polariza o enardece pero del otro lado ayuda a mantener la discusión por encima de la línea de flotación transparente viéndola siempre para vencer la tentación de todos los actores políticos de empezar a darse golpes bajos por debajo de la mesa por debajo del cinturón coincidió si cierto pues Jorge esa última esa última reflexión me parece muy destacable pertinente muy pertinente y yo creo que podemos cerrar ya con esa a menos que tengas algo no hombre mi querido Jorge pues en verdad estamos muy halagados de tenerte aquí en el programa sé que el público va a comentar mucho este contenido todos estos contenidos y pues señoras y señores ya lo saben el Chabonco TV se replica en YouTube Jorge muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gran conversación gracias por esta la próxima vez les permito participar más muchísimas gracias no 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 lo hagas no 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 de eso se trata y la próxima vez vienes aquí al laberno y aquí platicamos de todo color buenísimo buenísimo en vivo perfecto perfecto pues señoras y señores muchas gracias cuando se vacunen cuando se vacunen si no no yo el próximo año porque estoy muy joven de parvovirus cuídense muchas señoras y señores nos vemos gracias nos vemos a la próxima chau no no Gracias por ver el video.